En la reunión de jefes de bancada definimos una fecha para elegir una Corte Suprema de Justicia sin presiones, sin amenazas, digamos con la concertación política y el mandato constitucional para elegir corte y el 10 de febrero se determinó que se convocará sesión para elegir una Corte entonces de ahí partimos que este fin de semana y que estos días restantes sean para poder ajustar los nombres que todavía digamos falta el consenso ya que muchos nombres coincidimos la banca de PCH, la banca del Partido Liberal, incluso la banca del Partido Nacional conseguimos varios nombres, entonces falta ajustar algunos nombres para poder conformar nuevamente la nómina y poder presentar el día 10 de febrero nuevamente una nómina de 15 candidatos magistrados hombres y mujeres que tendrán la responsabilidad de administrar la justicia en el país magistrados suplentes es un tema que también es parte de las conversaciones porque debemos hacer una interpretación del artículo 316 que hay un vacío legal porque actualmente hay una grave situación en ese sentido cuando la sala de lo constitucional se pronuncia y no por unanimidad entonces va al pleno y el magistrado presidente llama jueces de letras o jueces de corte de apelaciones para integrar el pleno eso creemos que es incorrecto, debe existir magistrados suplentes entonces es uno de los temas de conversación para ver si también pudiera ser objeto de elección magistrados suplentes, para eso ocuparíamos una interpretación el diálogo, el diálogo es la herramienta poderosa para poder tener acuerdos sobre todo de los partidos políticos representados en el Congreso Nacional y tendrá que ser el diálogo, la fuerza, el consenso, la tolerancia entendiendo las diferencias que necesitamos magistrados que respondan al pueblo que respondan a la constitución pero sobre todo que respondan a la lucha contra la criminalidad organizada contra la violencia que hay en el país, también contra la impunidad y la corrupción ese es un tema digamos de posicionamiento de un partido político sin embargo ya cuando nos sentamos en privado ellos han manifestado, han considerado que es importante elegir corte y que esperamos que no sigan llevando el tema de elección de la corte al plano ideológico porque no tienen nada que ver con ideología que no sigan inventando el tema de quién va a juramentar en esta corte esos son temas como para no querer elegir corte y que esperamos que no sigan llevando el tema de la corte